Jonathan Rojas, mano derecha, naranja, aceite. Karina Borrero, celeste, panetón, pie derecho. Adelante, adelante, Karina. Por encima de Yuliño. Ya, cayó, 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 pie derecho. Muy bien, siguiente. Panetón iba a ser mi desafío más grande, ¿eh? Ariana Fernández, mano izquierda, fucsia, aceite, totus. Jonathan Rojas, mano izquierda. Morado, arroz. Uy, uy. Yuliño, pie derecho, pie derecho, naranja, crema de Avellana. Ariana Fernández, mano izquierda, naranja, arroz. Uy, la mano, la mano se movió, la mano se movió, la mano se movió. No, ya, cayó, Ariana, cayó. Oye, yo aquí lo estoy dando todo, tendinítica y todo, pero bueno, no salió como esperábamos. Pie derecho, celeste, aceite, vamos, Jonathan Rojas. Jonathan Rojas, ahí. Ahora es mi oportunidad de ganar, estoy con Jonathan ahora. Mano izquierda, morado, panetón. Mano izquierda, mano izquierda. Jonathan, ya está temblando ya. Estoy metiendo el pesadita. Ahí está ya, Jonathan Rojas, mano izquierda, naranja, panetón. Intéjenlo o váyanse, como dirían en la cocina del maestro Boni. Yo creo que ya se acabó. Voy, señorita Rojas, tiene 10 segundos. Ya, ganó Yulinho. Ganó Yulinho, Yulinho ganó, señores. Bájate, bájate, se va, caeca. Me caí. Yulinho, usted va a tener el tomate y la cebolla completamente picado. Miren, señores, eso es felicidad. Lo que más sufro. Gané. Gané. Ahora sí, información importante. Para la preparación de cuatro taquitos de pollo crocante, con su guacamolita y su piquito de gallo, vamos a tener exactamente 50 minutitos. 50. Esto se hace al toque, señores. Es un plato que se puede hacer tranquilamente en el desayuno, conversando. Así que, buena suerte, buena suerte. Eso sí, la persona que logre preparar el mejor primer plato de esta noche va a tener tres puntos más en la tabla de posiciones. Miren lo que podría ser tres puntos más en la tabla de posiciones. Subir a Ariana Fernández y ponerla ahí, ahí. O pasar prácticamente a Jonathan Rojas al segundo puesto, pero a un punto el primero y ya ustedes en casa y ustedes también hagan sus cálculos. Tres puntos parece poco, pero en verdad es un montón. Y ahora sí, señores, buena suerte. Y estamos listos. ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listo! ¡A cocinar! Buena suerte. ¡Ay, perdón! ¡Sarranky! Ya, ese plato yo lo he comido, entonces no creo que sea tan... No es tan difícil, no tengo que hacer arroz, entonces no se me va a quemar. Lo tengo controlado. Es pechuga, ¿no? ¡Sí, bro! Yo no estoy acostumbrado a ganar un beneficio. Primera vez creo que gana un beneficio. Creo que lo que procede, queridos jurados, es en estos días de repechaje, como ustedes sobre todo no suelen estar al final, es inaugurar la secuencia. O sea, ¿qué pasó anoche? Para que un poco podamos conversar sobre lo que ocurrió o lo que se acuerdan que ocurrió con los diferentes participantes y la preparación durante sus segundos platos de la noche que ellos no han tenido de evolución, digamos. Vamos con la secuencia. ¿Qué pasó anoche? Para mí los problemas del hígado eran de distintos tipos. Habían algunos que lo sobrecocieron. Por ejemplo, en el caso de Jonathan, sin embargo, también en el caso de Jonathan, Jonathan sobrecoció y casi estofó las cebollas y los tomates, pero logró un buen sabor. Entonces, se le pidió un saltado de hígado, no presentó un saltado de hígado, presentó un guiso de hígado, pero estaba tan bueno que decidimos puntear favorablemente. En el caso de Karina, Karina se le disparó la sal. La base de su aderezo estaba muy bien, estaba bien matadito, el balance, todo estaba perfecto. El único problema que ella tenía fue la sal. Yulinho ayer ha evolucionado notablemente, ha servido en un plato limpio, una guarnición en la parte de abajo del plato y este saltadito encima. Se veía atractivo el plato, parecía un plato de almuerzo de una casa, me lo hubiera comido feliz. No estaba malísimo, simplemente le faltaba sazón. Pero también veo esa voluntad que le pone Yulinho. Mucha. Si hay algo que le sobra a Yulinho, es voluntad. Y eso emociona. Sí, sí, emociona. Parecido al caso de Xin Yi, en el sentido de que también pone mucha voluntad. Sin embargo, Xin Yi yo creo que más bien tiene cierta conciencia de sabor. La técnica no siempre la acompaña. Ayer hizo estos hígados y como los cortó de manera muy irregular, había algunos trozos sobrecocidos y otros estaban perfectos. Y eso también se reflejó en el puntaje de curado. Yo boté muy bajo lo que a mí me tocó recontra sobrecocido y ya como Ineli puntuaron un poco mejor lo que ellos habían comido. Entonces también hay que tener cuidado con la consistencia en el corte. Yulinho, 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 caleta, caleta, caleta. Le digo caleta y hace todo el ruido. ¿Cómo se corta el pollo? ¿Tú sabes? Sí, en trozos. No, yo sé, yo sé, pero ¿cómo lo cortas así entero? ¿Tú sabes? Por supuesto, mireñita. Lo que necesita, acá estoy. Hoy es un nuevo día, así que vamos a echarle ganas. En el caso de Yaco, que quedó primero, los tres coincidimos en que su plato estaba bastante rico, logró el sabor exacto de la champainita. El arroz, ¿no? El arroz también. Le faltaba un poquito de cocción. Ese fue el punto, nada más. Si su arroz hubiera estado perfecto, hubiera logrado el puntaje máximo. Es interesante porque él adentro también reconoció que su plato estaba buenazo. Y decía, no paraba de eso. Para mí le faltó un poco de verde encima, fresco, recién picado, para darle vida a la champainita. Pero bueno, aún así fue suficiente para colocarlo en el primer puesto de la tabla de posiciones. ¿Y qué hay de Ariana Fernández? La última de la tabla de posiciones. ¿Qué nos podrían decir? Está muy nerviosa, creo, porque sí se nota que ha practicado, se nota que hay una progresión en la mesa, pero no se está viendo en ninguno de los dos platos de ayer. Entonces, tiene que controlarse. Tiene que controlarse, tiene que dominar sus emociones y poder cocinar desde la tranquilidad. Y ahorita estoy viendo que Yulinho ha sido la persona que le ha ayudado a deshuesar la pechuga de pollo. Lo cual dice mucho, ¿no? Me pongo esto para proteger, me lo corto. Cindy. Dime, bebé. ¿Estará bien así mi corte? Sí, yo lo he hecho parecido. Bueno, un poquito más largo lo he hecho. Cuando se va a encoger. ¿Ah, sin coger? Sí, cuando lo cocine así. Pero está bien, o sea, si tú crees que está así correcto, no me hagas caso porque de ahí no vaya a ser que yo malogre tu corte. Qué buena consejera. No, es que no quiero malograr, no quiero boicotearla. Aviso. Yo creo que está bien, pero hazlo como te dé la gana. Yaco, por favor, no vengas a crear discordia acá entre nosotros. Ya te dije, así que tranquilito, ¿eh? Si otra vez me voy a cortar, ¿por qué no entiendes? Ya no sé qué hacer contigo. Hola, hello, hello. Mientras nuestra paramédica atiende cuidadosamente a Jonathan Rojas. Nuevamente, Jonathan Rojas. Yo les cuento que quedan exactamente 40 minutos, señores, 40 minutos. Nos quedan 40, Jonathan. ¿Qué pasó, hermano querido? A ver, me volví a cortar. Te volviste a cortar, Jonathan. Sí, es parte de... Pero esto no te detiene, papá. No, 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 no. Esto no te detiene. No, 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 no. Siempre el paramédico me visita. Es muy común que puedan estar ahí conmigo. Pero bueno, tengo que seguir. No hay de otra. Vamos pa'lante. Vamos, vamos. ¿Cuál vamos a ver el día de hoy? ¿El Jonathan del segundo plato o el primer plato? ¿El del segundo plato? ¿Me lo prometes? Vamos, vamos a hacerlo. Ese que agarró podio, papá, ¿tú quieres regresar a la competencia? No, de repente para ti es un problema. No, no, no. Estás teniendo problemas con los hermanos Yaypen, hermano. No, al contrario. ¿Tú eres cocinero, eres chef o eres músico, hermano? Es, hermano, han estado... Como en la nuez. Te cuento que hemos estado de aniversario. Acabamos de cumplir 24 años de carrera artística. ¿Y tú cocinaste? No, no cociné para ellos. ¿Cocinaste para todos los hermanos Yaypen? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en el grupo? Son como, de personal, son como 25 personas. ¿25 personas? Son 25 personas. Pero me dijeron, chicos, no se preocupen. ¿Y cuándo vas a cocinar para ellos? ¿Qué cocinarías para las 25 personas que trabajan en hermanos Yaypen? Hígado saltado. Hígado saltado. Pero yo les dije, chicos, los voy a cocinar. No. No, mejor. No querían. Muchachos, ¿por qué no confían en mi? Bueno, hermanos, no paramos. Yo no voy a parar hasta que los hermanos Yaypen, las 25 personas que trabajan ahí, digan, Jonathan Rojas, por favor, ¿cuándo nos cocinas, hermano? ¿Cuándo nos cocinas? Mira, tú tampoco vas a parar, ¿a qué sí? No, no voy a parar, doctor. Bien, ya lo saben, ya lo saben. Es una promesa de Jonathan Rojas. No pararemos, como dice el señor Peláez, hasta que los hermanos Yaypen pidan mi plato. Y estoy seguro que sí. Singy, ¿podrías hacerme un tutorial de cómo le llamamos a tu movimiento? El movimiento de Singy es un movimiento que está despertando muchas emociones en todas las redes sociales, en todo el Perú, en todo el mundo, inclusive en esta competencia. O sea, Yagüez que nace y se muere de ganas de hacerlo. Obviamente, el movimiento de Singy, empoderamiento, estilo, flow. Con Singy, la reina de la chicha, pop. Tutorial del movimiento de Singy. Sí, miren, les cuento que este movimiento de acá es un movimiento de empoderamiento, ¿no? Ah, caramba. Para todas las chicas, pues, ¿qué? Tenemos que creerlo, ¿no? Le llamamos el movimiento de empoderamiento de Singy. De la reina de la chicha, pop, Singy. Así de largo es la frase, pero bueno. Paso uno, Singy. El paso uno, primero, ponerse así súper derechita. Allá, ahí está, súper derecho. Pechita así, bien arriba. Súper derecho. Luego, la mano derecha, es la que se va a mover hacia la izquierda para llegar, así, con un desito así, para llegar aquí. Entonces, es como que un movimiento así a la misma vez. Sería así. Allá. Es un movimiento de empoderamiento. ¿Qué tal me ha salido? ¿Qué tal me ha salido? Bueno, por ahí, por ahí va, pero yo creo que si lo practicas, ahí está. Bueno, pero ahí le sale ahí, bien. Yo creo que una hora más de práctica, así seguido, y le va a salir excelente. Bueno, pues...